Hoy es viernes de noticia y he quedado impresionado con algunas cosas Oficialmente van a ser unos balances negativos, nerfeos y unos bufeos Eso está interesante, pero vamos a comenzar con la parte que más intriga tengo Hace tiempo hice un video hablando pistoladas de que venían pilotos para los titanes Porque aparecía en una historia donde decían que había unos pilotos renegados Una vaina así, que no sabían quiénes eran, etc, etc Y después el diseñador del juego dio esa información que pensaban hacer pilotos Que más probable eran los pilotos que las skins Y hoy oficialmente han compartido esto Quiero que te lo vaciles, aquí está el espacio Van a venir los pilotos Yo ya sé lo que me vas a decir porque yo también lo pienso Hay demasiados bugs, fallos, el Nones falla, el Nether falla, el India falla Bueno, falla usted de contar de la lista de fallos Los hackers han vuelto No igual que siempre, pero los hackers han vuelto Los hackers sutiles no se han ido El matchmaking da pena, da pena Los que bajan de liga, es un asco Esa gente que baja de liga Me he conseguido gente de Mk3 en liga plata En la cuenta nueva que tengo en el iPad Asco, esa gente simplemente da asco Y el juego no hace nada, ¿sí? Entonces hay demasiadas cosas Me gustaría que el juego también Centre los esfuerzos en solucionar eso Ya diciendo esto Me parece que los pilotos van a ser interesantes Por un lado vamos a poder utilizar algunos pilotos Como este ejemplo, fíjate Es la habilidad del Artur Una habilidad que no está súper chetada Pero vamos a tener la posibilidad De quizás dar más velocidad Más vida Más cosas Que revivan a ciertos Titares que tenemos ya Y no hemos cambiado Pero esto me hace pensar lo siguiente Y ojo No es algo negativo Sino es lo que yo presumo que va a pasar Han sacado algunos titanes que no han funcionado Les hacen algunos Hacen ahí como que tú sabes Unas tuercas ahí, aprietan unas tuercas Como el caso del ángel Que lo mataban fácil Y hoy en día Está súper chetado La habilidad sana demasiado Demasiada velocidad le da Etcétera, ¿sí? Pero con estos pilotos Simplemente va a pasar Como lo que pasa hoy en día Con cualquier robot Sale el piloto Con el robot Y le va a dar habilidades chetadas A ese titán Entonces va a salir El robot con su piloto Y el titán con su piloto Y van a estar chetados Y sí o sí Van a ser meta Y si no se vuelve meta Sacan un segundo piloto Que sí lo va a hacer Lo que no sé Es que si todo esto Va a costar platino Ojalá que sí Porque sería como absurdo Que no cueste platino Pero todo es posible Van a ser siete habilidades Según esto Por lo que cuento A ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Sí? Seis habilidades Y una que no se puede cambiar Y al parecer Va a funcionar Con el mismo sistema Al azar Es decir Todo va a salir Al azar Las habilidades Y vamos a tener que gastar Más recursos Buscando Y cambiando Una habilidad Que sí necesitamos Cosa Que para mí No tiene sentido Este piloto del Artur Una vez más Es el reciclaje De Zhang Li No sé qué onda Con este piloto Quizás Mucha gente Sienta algún tipo De conexión ¿Sí? Fíjate que aquí aparecía Algo similar A este traje ¿Sí? Esta fue la primera vez Que salieron los pilotos Hace tiempo Vamos a ver Cómo es el póster Pero esto que tiene En la cabeza Supuestamente Es lo que le permite Controlar A los pilotos Según lo que explicaron Hoy ¿Sí? Es decir Todos los pilotos Normales De los robots No lo tienen Y los que van a ser Para Titanes Sí Interesante ¿Sí? Ahora sí Vamos a ver Los balances De los Titanes Yo ya hice un video Hablando de los Titanes Te di consejos Si no lo has visto Búscalo Lo voy a dejar En el comentario Fijado Para que te lo vaciles Porque yo te dije No subas El ángel Sí Yo no incluía El ángel De la muerte Porque Seguía a engañarte Tú ya sé Que esa vaina Iba a ser balanceada Y oh mi Dios El balance Que le han dado O sea Lo han balanceado Tantas cosas Que parece Que está mal Pero Yo creo Que va a quedar Bien balanceado Sí El poder De sanación Reducido Estaba muy chetado Todo eso Prácticamente Podrías recuperar Toda la vida Otra vez Si utilizabas Algunos módulos Nuevos Bonificación De velocidad Cuando activas La habilidad Sí 30% Menos Bastante Reducción Del daño Del campo Este que tiene Sí El escudo 23% Creo que dice Acá Sí O sea Que cuando vuela Creo que le van a hacer Más daño Al parecer Es lo que entiendo Sí Reducción del daño Del force field Le van a hacer Más daño Al volar Así que no vas a poder Volar Como que Si fuese Impenetrable Tasa de acumulación Del pulso Electromagnética Reducida Tú sabes Que él bloquea Las habilidades Si te pega Mucho Con el Kamehameha Interesante Esto va a seguir Funcionando bien Velocidad de movimiento La velocidad Se la han aumentado Mayor daño Del cañón Que lanza Esto es un bufeo Y aumento De la habilidad De 8 a 10 segundos Es decir Estas tres últimas Son bufeos Y estas Son Nerfeos Yo creo que así Es que debió haber salido Al principio Es más Si tú Si tú Lo analizas Y sabes bien Llevas tiempo jugando Esto me huele A que luego Va a venir Otro balance Las cosas como son Ningún titán Nuevo Va a brillar Con esta bestia Por allí El titán Minos Lo utilizo yo Hoy en día Pero esto es una bestialidad Bueno Déjame tu opinión De este balance Yo me imagino Que vas a decir Que estaba Está bien Se necesitaba Nodens Si el Nodens Bueno El Aedar Era este Dicho Por si no sabes Cuál es El Ángel de la Muerte Si Ok El Nodens No lo muestro Porque todos sabemos Quien es el Nodens Le van a hacer un bufeo Más durabilidad 10% Y más velocidad Esto Pixonic Súbelo a 20 A 25 Joder Está buggeado No funciona bien La habilidad Tú no puedes escoger Bien A quien le quieres Dar el soporte Ponle un poquito Más de vida Por favor Que de por si Que parece Una hoja de papel Se va a venir Un balance A estas armas Si A las sónicas Que son estas Le van a quitar 15% De daño Está bien Ojo Esto está muy chetado Y está bien Me parece bien esto ¿Qué opinas tú? Están chetadas Van a seguir Haciendo mucho daño Porque hay titanes Que le puedes colocar Muchos módulos De daño Si Así que esto Va a seguir bien Estas armas Estas Que son de 500 metros Que están pegando fuerte También las van a nerfear Nerfear Ok Esto es aumento De los segundos De cada disparo ¿Sí? Aquí 4 milésimas Si no me equivoco Si me equivoco Ustedes dicen ahí Porque yo Para las matemáticas Y todo esto Tengo Dos pies izquierdos ¿Sí? Y También le van a Reducir El El multiplicador Del daño Del tercer disparo Ya no va a ser Por 4 Sino por 2,5 Es lo que entiendo En pocas palabras Va a ser menos daño Esto es un balance Muy parecido A la Spear Porque funciona Porque funciona como la Spear ¿Sí? Así que Quizás estas dos Van a quedar No tan chetadas ¿Sí? Ok Las benditas Segadoras Poder ¿Cómo joden estas armas? Estas armas Las que te ciegan ¿Sí? ¿Tú sabes cuáles son? Le van a quitar 15% Pero a la Dazzle No sé si esta es La Alpha O la Beta Pero yo imagino Que es la Alpha Que es la que está pegando Fuerte Fuerte Así que Menos daño La Cataclismo Esta si la busqué Y esta Porque son armas viejas Quizás no sabes cuáles son Les van a incrementar El daño Está bien Está bien Las escopetas viejas Esta y esta Joder Le van a aumentar también El daño Como quien dice ¿Sí? La capacidad de munición Aumentada De 8 a 10 Y de 12 a 14 Está bien ¿Sí? O sea Esta de 8 a 10 Y esta de 12 a 14 Está bien Porque estas escopetas Funcionan bien En ligas más bajas Y finalmente Estas Estas dos La Bulava Y la Kisten Le van a quitar 2 segundos Ya no van a ser 10 segundos De recarga Sino 8 A mi me parecen Estos balances Muy acertados Muy acertados ¿Sí? Me gustaría que el juego También Acomode El fallo Que tiene el Nodens Que mucha gente dice Que está buggeado Y también El fallo Que tiene El titán Artur Que mucha gente dice Que el escudo No sirve Y penetra ¿Sí? O sea Es como si no tuviese Ese escudo Te hacen daño igual Ahora El ángel de la muerte Que es este Pues yo veo Yo de verdad Digo Que está bien Esto está Muy chetado Yo ya lo había dejado De usar Estoy usando el Minos Como te dije Porque ya Yo ya sabía Ojo Ya llevamos tiempo En este juego Yo ya sabía Que esto Esto iba a ser balanceado Gente Me despido Que la sigas pasando Muy bien Y si te gusta Esta clase De contenido Dale like Y suscríbete Bye bye